¡Río La Silla! Esta semana en Minuto Monterrey, declaramos el Río La Silla como área natural protegida. El Cabildo de Monterrey aprobó la protección de los más de 35 kilómetros del río que cruzan el municipio. También se incluyó la protección de cuatro arroyos y elaborar un plan de manejo para el área. Conmemoramos con acciones el Día Mundial del Medio Ambiente. Durante esta administración hemos plantado más de 9.800 árboles, se han entregado más de 15.000 regaderas ahorradoras de agua y se han instalado más de 100 dispositivos para captar y potabilizar agua de lluvia. Además, hemos recolectado más de 37 toneladas de residuos reciclables en nuestros puntos verdes. Rehabilitamos 8 kilómetros de Gonzalitos. Como parte de los operativos nocturnos de limpieza en avenidas principales, realizamos barrido de carriles, deshierve de camellones, tallado de cordones y mantenimiento de infraestructura. Presentamos informe y acciones para la seguridad vial. El informe analiza las causas de siniestros viales, fallecimientos y lesiones y esta información nos permitirá tomar mejores decisiones de infraestructura, señalización y movilidad para salvar vidas. Entregamos la medalla a Lorenzo Zambrano al mérito emprendedor. La medalla reconoce a jóvenes emprendedores y empresarios consolidados. Se entregó en sesión solemne de Cabildo. El alcalde destacó el sello regiomontano de empresas que generan desarrollo económico y bienestar social. La realidad digital. El alcalde